Oye, aquí existe eso porque, bueno, son... Yo diría... ¿Por qué no tiene que ser abierta? Yo diría que... ¡Al amor! Yo diría que... ¿Ah? Ahora pregúntale a Lulo qué es. ¿Qué cosa? Que le preguntes a Lulo ahora. ¿Pero qué es? Con la Liga y TV. Ah, no, no, pero ahí ya dijeron que es show. Ahí es como donar la Nayeli que es show nomás. Ah, por show. Vaya, este... ¿Pero para usted qué es, Lulo? De un show. Ay, yo me... ¡Ah! ¡Eso, cabal! ¡Quedó oscurado! No, yo te digo que sí hay personas porque yo digo que no son normales, ¿verdad? Porque, bueno, en mi tiempo no. No, sí, en su tiempo no. Ajá. Vaya, yo no sé. ¿En mi tiempo? Yo no sé. ¿En mi tiempo? No, porque ya... Yo he oído. ¿Ahora usted es la Rosita conmigo o los amigos con derecho? ¿Ah? ¿En el 2017 perdió todo? ¿Ajá? ¿Ajá? ¿Ustedes son amigos con derecho? ¿Para qué sí? Pues sí va. La Rosita, ah, sí. Ajá. ¿O la Rosita conmigo o los amigos con derecho? Ajá, señor Lidia. Ajá, señor, Lidia. ¿Su tiempo? Es mejor tener la venta de uno de tener un hogar. Es mejor. ¡Vale, Lidia! A mi parte es el hogar, ¿para qué puedo decir yo? ¿La edad de ella? Sí, de ella. Pues sí, la edad tal vez, pero si ella todavía no... ¡No, su tiempo! así como la joana con la garza fueron amigos con derechos también yo lo era nunca tuviera una relación así que decir si somos algo novia supuestamente novia pero que son amantes necesidad pero eso ya no estamos en el tema pero si armando lo dice quien es manteco china por eso sí pero es que eso depende de la mente abierta de cada persona ya pero lo normal de amigos con derecho es la misma persona con la misma persona pero que no que se besan y tienen otra cosa ninguna responsabilidad vaya por ejemplo el chiquitín con la ex de él un montón de tiempo que fueron solo amigos con derecho que no aceptaban una relación y que seguían dándose el problema de ellos que nunca supieron separar la la relación de amigos con derecho porque o sea un amigo con derecho se supone de que por ejemplo julio y la vi son amigos con derecho viene alguien y llega a la vida de la de la de la de la vi entonces sí simple y sencillamente mira fíjate que ya encontré a alguien voy a intentar con esta persona vaya está bien suerte te deseo lo mejor eso es el cambio con derecho se supone no celarse pero si bien en julio le dice pero y qué pasó conmigo porque más a dejar porque si yo te he estado sirviendo de desagüe todo este tiempo ahora viene este desgraciado y cómo te va a servir me dejas a mí yo no tengo a nadie a veces aunque hablen quizás siempre hay una atadura siempre terminación ajá pues sí ajá entonces entonces prácticamente yo creo que aquí estamos en una relación así verdad depende como digo si si ya vi hace de san amor de saná de san moro de se enamoró de julito y julito por lo que vi nunca estuvo de la vi sino que ella estuvo un poquito más entonces para julio sale ganando porque el hombre sale ganando una relación así la mujer si el hombre si en la sociedad en la sociedad del hombre que así siempre hombre y la mujer es una cualquiera, una chapupa chapupa, en la sociedad pero si nos vamos a a igualdad de género estamos hablando de que los dos no deban de ser hombre ni mujer pues si, exactamente entonces hasta aquí somos testigos de una relación bonita o sea, Julio entonces ahora ya que ya supimos lo que pasó en esta relación, usted nunca dejó a la Camila y no la va a dejar por lo visto ¿no la va a dejar? si la va a dejar ¿quién es la Camila mi amorcito? a mí no, para todos para que vean que así como veniste cuando viniste a Camarón ya terminé a vos si te digo a enseñar el novio que tenés no tengo novio entonces Julito entonces Julito que va a hacer de su vida pues si ya prácticamente ya prácticamente perdió a la Abby aléjate esa máscara ya no se pudo continuar y ahora que ya sabemos de que usted es como cualquier hombre ¿qué va a pasar con usted? ¿la Camila cree que le va a creer siempre la paz a usted? ¿o ella le va a seguir dando paz a usted? ¿ya la cuarentena ya pasó? ¿ya va a poder viajar? ¿cree que va a venir? ¿el papá cree que ya no está secuestrado? ¿qué cree que va a pasar? ¿sabe? ¿cree que sabe con eso? ¿no sé? ¿no sabe? no, ahorita no sé nada ahorita estoy como que si yo tengo una en página en blanco y tengo que empezar a escribir o sea que ahorita usted se considera un hombre soltero libre librecito por completo sin ninguna atadura de nadie nadie le puede decir nada ni la Abby nadie ¿la Camila? nadie ¿la Camila tampoco? nadie ¿la Camila sí? pero cuando vea el video entonces la Camila ¿qué? ¿pasó a la historia o va a esperar que hoy haya pasado la cuarentena esperarla que viaje y que venga a verlo? ¿y no hace como ahorita la secuestra? ¿está poniendo la secuestra? ¿tal vez no choque el avión donde venga? ¿no hace como 8 días? ¿no hace como 8 días? ¿te estaba atentiando? ¿cómo va a seguir naranja después? sí, sí, sí ¿cuál es como 5 años con los 5 años? ahí queda en los 5 años depende de si ha visto la película que se llama Vuelo 331 o algo así que en el aire se pide nadie y nunca había una que llevaba un montón de culeta y se dice y se abre y todito los del avión y se dice y se dice ajá sí es chiva entonces entonces Julio ¿dónde queda el Julito? no, ahorita así no sé no le puedo decir nada porque no sé atrás queda siempre depende de los coloques ¿cuántos años tiene ya, Julito? 20 20 años ya aprobó con dos relaciones dentro del 4K con dos diferentes relaciones la relación de la Johanna no funcionó prácticamente ya aprobó a todo ya aprobó a la relación con Abby más formal que hasta hijos tiene no funcionó entonces ¿será que su mentalidad todavía no está preparada para una relación seria? no, no, todavía no pienso maduro prácticamente no, es que nadie lo diga es que por eso le estoy diciendo sincero no pienso maduro vaya al menos yo lo acepto no, yo sí yo acepto que soy madura ¿te da razón él? pues sí yo es sincero es decir es que aún no pienso maduro y nadie te dice lo contrario y hasta que ya no me sienta capaz de sostener una relación entonces voy a ver si busco otra vez a alguien que a alguien valiente a la valiente borrome de la violeta borrome de la violeta borrome de la violeta borrome de la violeta me querían el rayo las que veían la tormenta para que de un rayo te puede caer me aparto yo no hay que le caer pero cuando pongan las cosas en claras este ajá exacto búsqueme cuando un le dice cuando un le dice cuando un le dice cuando un le dice cuando ya pongan mis cosas en claras ya que ya se llama maduro voy a buscar para casarnos a mí no me amanezamos de esa manera 26 años entonces este no ya la verdad que la edad la edad por la edad ya tendría que ir buscando una relación estable no no quiere a pero hola he dicho muchas veces a la nueva york usted no se apresura a tener una relación a la ya, por si no, no le pueden impulsionar más que después la salga a las cosas, dejó un tiempo y poco a poco cuando usted menos le espere, va a llegar la persona y ella está disfrutando para cuando llega la persona por eso, es como ella me dijo una vez uno hay que disfrutar mientras, porque las cosas hoy en día no son nada formales, entonces para que uno enamorarse, fijarse en una persona no, si, buscarse, yo creo que ya pasó por ese rol y ya vio que, al menos que sea una relación de alguien ya mayorcito de edad digamos, no mayor, mayor, pero alguien que ella sienta de que si va en serio el problema, el problema para Abby es de que ya tiene 26 años, pasan otros dos años, 28 y si no tiene nada más van a llegar otros dos y vaya a los 30 de ahí para allá casi van a salir, empezar a salir los más hombres ya comprometidos hombres que tal vez no comprometidos pero ya con hogares ya viejos entonces ya la, ya no va a tener donde, donde ella digamos decir sí o no sino que si quiere, si quiere conseguirse algo obviamente tiene que agarrar casi que es lo que le toca pues pero igual verdad, la vida, la vida nadie la conoce hay mujeres viejas que siempre consiguen hombres jóvenes gracias que obviamente porque lo tenga mantenido pero por lo menos le llega por lo menos, por lo menos llega es que eso es lo que le estoy diciendo o sea, después de un tiempo llega un momento en el que tiene que agarrar lo que le toque así como la Gladys no había otra el pollo se agarró disculpá porque a mí me salen pero yo por mi enfermedad no quiero vaya con los bichos le salen es el guaso papá es el guaso papá es el guaso es el guaso es el guaso hay hombres golpeados de la vida no, sí, sí hay hombres hay hombres hay hombres golpeados que no han tenido suerte y las mujeres son ajá, entonces pueden ser hombres todavía hasta con uno, dos, tres hijos pero que les fue que les ha ido mal en el amor y andan buscando dar el amor que andan llevando por ahí, ¿verdad? la Jenny 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 entonces Julio Abby desgraciado desgraciado lastimaste a mi prima ahora ahora como yo te lo dije te lo dejo a mi tía Lidia vaya tía Lidia Lidia vaya tía Lidia vaya tía Lidia ya es el tía ya es el tía Lidia siente un descanso ya hoy lo mismo cree usted que van a seguir entonces bajo de agua si la regó yo siempre le digo a Julio mira mi prima se ve que te quiere le dije yo y la verdad que vos ya estás tal vez para que disfrutes de una relación de acá no que te están dando paja de allá y que el papá secuestrado y todo eso y que el depa el depa ya en San Salvador que te voy a hablar la 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 escritura para que sea tuyo pura paja ya pasó todo eso ya no pasó los cuentos diarios ya se cayó a la edición se molieron a la edición se me estaba se me estaba jajaja se me la vendieron pero bueno entonces hola que tal como le va pase por favor yo quiero la boda si porque tiene mala foto esto ya hijo papayito se ha dormido si esto tenía que haber sido antes allá cuando estábamos allá no déjale déjale ahorita mismo papayito 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 papayito